Hola que tal, en este primer capítulo del curso de LimeSurby veremos como realizar la instalación de esta herramienta de encuestas, antes de iniciar con nuestro trabajo debemos de tener preparado nuestro servidor para funcionar con el aplicativo y poder accederlo de forma web a su respectiva administración. Instalaremos los paquetes necesarios como lo son Apache, MySQL o MariaDB y PHP. Para una adecuada gestión y administración de nuestro servidor con estos paquetes, les recomendamos mirar nuestro video de instalación de LAMP en el cual parametrizamos y adecuamos un servidor web para un evento de producción. Luego que hemos instalado nuestro Apache, nuestro MySQL y nuestro PHP procederemos a descargar en el directorio bar www.html nuestro LimeSurby. Para ello ingresamos a la página de LimeSurby, vamos a la sección de Download LimeSurby, damos clic en el botón Download y vamos a evidenciar que LimeSurby tiene una estructura de sus archivos algo particular, en la cual nos demuestra la última versión estable, la que ha salido que le da 2.51.1 y la fecha en la cual se publicó, en esta ocasión la fecha sería el 16, año 16 o 2016, mes 9, septiembre, día 1, en formato zip o tar, dependiendo de nuestras necesidades o dependiendo en el servidor donde se va a implementar. Vamos a descargar el tar, vamos a darle Download acá, vamos a guardar archivo en nuestra máquina, vamos a proceder a copiar la hora y la descarga si es posible, no es posible, listo, acá ya lo estamos descargando, cancelemos esta descarga que tenemos acá, valiamos que sea la misma, es similar efectivamente. Luego que hemos descargado nuestro LimeSurby procederemos a descomprimirlo, vamos a buscar el nombre, tar.gz, por LimeSurby 25.1.1 tar.gz, como es la fecha también, 16.09.01 tar.gstart, file LimeSurby Listo, ya hemos descargado y descomprimido nuestro LimeSurby, vamos a mover la carpeta LimeSurby para para nuestro home vamos a ahorrar el directorio index o el archivo index vamos a ver a mover todos los archivos de linesurby al directorio superior listo acá ya tenemos nuestro linesurby, nuestro servidor solamente falta ingresar vía web al servidor para evidenciar su funcionalidad en ese preciso momento me está diciendo que no es posible acceder al directorio TMP, el cual debe tener esos permisos vamos a dar los permisos a ese directorio, pero antes de vamos a asignar el usuario Apache o HTTP al directorio de linesurby a todos los archivos vamos a decirle que chmod en realidad es chound patch es www.data ahora si dimos los permisos 766 al directorio TMP mlf5 nuevamente y listo ingresamos al instalador de linesurby vamos a seleccionar nuestro idioma en ese momento es español aceptamos la licencia en el proceso previo a la instalación el hace un check de las instancias o necesidades de nuestro linesurby vamos a instalar la librería GDPHP la IMAP y la controladora de la base de datos de PHP vamos a ver un apete gate stall procedemos a reiniciar nuestro servidor Apache para que tome la nueva librería vamos a probar nuevamente efectivamente ya tenemos el controlador de la base de datos ya tenemos el PHPG de library y el de IMAP el de LDAP no es necesario en ese momento porque podemos realizar una instalación contra un directorio activo si es necesario en ese momento no es necesario vale vamos a darle siguiente tipo de base de datos en donde está la base de datos el usuario de la base de datos recuerden que se recomienda crear un usuario por aplicativo en nuestro servidor en ese momento al ser un demo pues utilizamos el usuario root la contraseña debemos de crear una base de datos pero no la tenemos creada listo vamos a quitarle el prefijo digamos siguiente vamos listo a poblar la base de datos nos piden una información correspondiente al usuario administrador se recomienda que lo cambien por el usuario que ustedes deseen ya sea soporte tecnología al ser una un demo o hacer un curso de pruebas no la vamos a cambiar la contraseña si la vamos a cambiar lo mismo el nombre del administrador lo recomendamos que lo cambien corre electrónico el administrador nombre del sitio y el idioma por defecto que va a tener la herramienta en ese momento seleccionamos español listo vamos a validar que efectivamente ya me acceda y efectivamente ya hemos realizado la instalación correspondiente de nuestro Linesurve esta es la pantalla de bienvenida y ya nos demuestra el dashboard no siendo más me despido recuerden que mi nombre es Fran Revis Sanabria la forma que nos ayudan a seguir realizando estos videos es compartiéndolo dando me gusta comentarios de agradecimiento sobre el curso y obviamente siguiéndonos en las diferentes redes sociales vale no es más me despido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto y no es más nada